El Cantón de Osa se prepara para el primer Festival Regional de la Cultura, que se llevará a cabo este 14 y 15 de junio en la Casa de la Cultura en el Cantón de Osa. Durante estos días habrá todo tipo de actividades culturales, además de zumba, pintacaritas, juegos y talleres de pintura. Además habrá una cimarrona que se presentará en espacios libres en los barrios del pueblo, presentaciones teatrales y musicales con artistas de la zona. Simultáneamente se estará presentando una exposición de pinturas de la Galería de Arte Identidad, que cuenta con obras de artistas locales. El objetivo de esta actividad es destacar la importancia de conservar la cultura y a la vez crear un espacio de esparcimiento en que los jóvenes puedan compartir su talento. En este Cantón es el primer año que se realiza y tienen como meta repetirlo cada año. Esta actividad se realiza en colaboración de la Asociación de Desarrollo de Puerto Cortés, Casa de la Cultura y de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Osa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!